El Distrito de Quisuar Creado en 1957, cuenta, entre sus atractivos, con una hermosa plaza principal, una moderna glorieta y, principalmente, el encanto de su gente. La Iglesia Matriz se encuentra en el corazón de la plaza principal del pueblo. Terminada de construir en 1930, sus dos torres y su portada forman un conjunto de singular belleza. Esta presenta una torre con tres niveles y una cúpula semiesférica construida a base de piedras labradas y una nave central que guarda armonía con las torres. Desde lo alto del pueblo, el Cristo Redentor vigila y protege a los pobladores, da la bienvenida al viajero y el adiós al que parte lejos. Los restos arqueológicos de Gentil Machay se encuentran en una cueva que fue utilizada con fines funerarios. Tiene 15 metros de profundidad aproximadamente y está a un kilómetro al noroeste de la plaza. En su interior aún podemos encontrar restos óseos de antiguos habitantes de la zona en épocas preincaicas. La Casa Hacienda de Vilcapata, situada a 7 kilómetros del pueblo, fue construida en el siglo XVII por los jesuitas que llegaron a la zona. Esta es un complejo habitacional de dos plantas, construida a base de adobes y piedras labradas. Actualmente pertenece a la comunidad campesina de Kiswa. Los restos arqueológicos de Letra Machay están ubicados a casi 9 kilómetros de Kiswa. Allí podemos encontrar una zona de petroglifos grabados en sus paredes rocosas, representando a personajes, animales y dibujos geométricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!